Cuando llegué a decir la verdad, me encontré muy bien, la gente está muy buena, estoy muy feliz porque se está pasando estos días muy bien, estoy como en un sueño y no quiero despiertarme. Así describe Bamejan su fichaje por el Barcelona en el día de su presentación en el Camp Nou, el futbolista compareció ante la prensa y dejó sus primeras impresiones como jugador azulgrana, asegura que desde pequeño soñaba con jugar en la liga española y además dijo claro que a pesar de no venir jugando, está listo para ponerse bajo las órdenes de Xavi. He siempre tenido un sueño de jugar en la liga y pienso que es una oportunidad para mí increíble, desde pequeño eso es un sueño, entonces esta es la oportunidad de mi vida. Es verdad, hace mucho que no jugar un partido, pero en mi cabeza está muy claro y estoy pronto para jugar y ayudar porque sé que vamos a volver al top poco a poco. Como lo habíamos adelantado ayer, Bamejan lucirá el dorsal número 25 y este jueves se lo vio por primera vez lucirla en el campo de juego. El gabonés salió hasta el césped, saludó a la grada y dejó unos toques de calidad que demuestran su gran talento con el balón. De esta manera el Barcelona ha presentado su cuarto refuerzo de invierno, un mes donde han incorporado Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y ahora último a Bamejan. Nada mal el mercado del Barça para tratarse de un equipo que no la está pasando bien económicamente.